Ahora, DirecTV te invita a McDonald's con la super promoción, simplemente en bandeja. Al comprar un McConvo, presenta tus tarjetas DirecTV prepago y disfruta de refrescos, sondays, hamburguesas y McPollo, sin costo adicional. Y si eres cliente previo pago, ingresa o regístrate en directtv.com.be. Imprime el cupón de la promoción y preséntalo en tu McDonald's favorito. Tú me invitas a soñar. DirecTV. DirecTV.